Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Susana Uribe de CPEI Centro Pedagógico. ¿Cómo vamos mamás? ¿Cómo vamos con el proceso de lectura y escritura? ¿Ya logró aprender a escribir tu niño o todavía no? ¿Está batallando con las sílabas o ya celebraciones cortas o apenas empezó a conocer las consonantes? ¿En qué parte del proceso va tu niño en este ciclo escolar? La verdad es que en muchas escuelas siempre se ponen la meta o les hacen saber a los padres de familia que para el mes de diciembre sus niños ya van a saber leer y escribir. Sin embargo, hay niños que llega el mes y todavía no lo logran, como puede ser el caso de tu hijo, y empieza a generar esta inquietud y esta incertidumbre por parte de los papás y, ay, es que ¿qué hago? Ya va medio ciclo y todavía no lee, todavía no escribe, entonces me espero o lo va a lograr en el ciclo o no. Y la verdad es que año con año, de los 12 años que llevamos trabajando en CPEI, nos hemos dado cuenta que los papás esperan hasta el último momento del ciclo escolar, cuando ya se dieron cuenta que faltan 15 días para que se acabe y su hijo no aprendió a leer y escribir y entonces quieren que en junio o que en julio aprenda todo lo que no aprendió en un año. Entonces, precisamente porque es una constante que vemos cada ciclo escolar, nuestra recomendación es que no te esperes. La verdad es que estamos a la mitad del ciclo escolar y tenemos muchísimo tiempo todavía para hacer que tu niño pueda lograr adquirir el proceso de lectura y escritura de una forma fácil, divertida, sin que lo estés regañando, sin que le estés gritando también en casa y sin que tú te estreses ni te agobies porque tu niño no lo está haciendo. Ahorita muchas mamis nos marcan o nos están buscando en cualquiera de las sucursales con la incertidumbre de, es que ¿qué hago? O sea, es que mi niño está reprobando los dictados, la maestra ya me dijo que no se sabe nada, hay otros niños que ya saben leer, el niño todavía no lo logra y entonces lo estoy presionando y entonces todo ese estrés que a ti te genera en que tu niño no esté aprendiendo, lo único que haces es que se lo transmites a él y en lugar de que tenga más ganas de aprender, el niño también se bloquea y dice no, pues es que no me gusta porque implica que mi mamá o mi papá me grite en el momento de hacer la tarea. Hay mamás que se desesperan porque le dicen una vez, mira, la M con la A suena ma y entonces le vuelven a decir al niño, ¿qué decía aquí? Y el niño no te dice ma y entonces tú, ¿cómo te dije que no? Si ya sabías que aquí decía ma, ya te lo había dicho. Y entonces esto se vuelve un momento bien difícil para ti mamá y para el niño también porque el niño ya está con el miedo de que lo vayas a regañar. Entonces la verdad nosotros queremos invitarte a que no te esperes a que se acabe el ciclo escolar para poder actuar, que ahorita tienes seis meses todavía buenísimos para que tu niño logre aprender a leer y escribir en este mismo ciclo escolar. Te queremos ofrecer una primera cita sin costo en cualquiera de nuestras cinco sucursales y con todo gusto te vamos a asesorar sobre qué sería lo mejor para poder trabajar con tu niño. Así que si a ti te gustaría recibir esta cita gratis, por favor déjanos aquí abajo en los comentarios qué sucursal es la que a ti te interesa para que alguien de nuestro equipo de CEPDI te pueda contactar para que juntos logremos que tu hijo o tu hija aprenda a leer y escribir en este ciclo escolar y por supuesto que si te gustaría conocer más tips de cómo poder trabajar en casa no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube, seguirnos en todas nuestras redes sociales, en instagram, en todos los días subimos historias donde trabajamos con los niños por las tardes para compartir ideas para maestros, terapeutas y papás.